Hay que salir a votar. La única manera en que realmente hay un cambio, y la única manera en la que realmente nosotros podemos exigirle al que llegue el día de mañana a ser presidente, es votando. Si no votas, entonces el día de mañana no te quejes por el país que tenemos. El actor lleva ya tres años viviendo en Los Ángeles, ciudad que asegura le ha ayudado a cambiar algunos hábitos. Es un país y una ciudad que me ha tratado muy bien. Al final del día no decidí venir para acá buscando mayor talentos para lograr mayor crecimiento. O sea, es otra cultura, otra cultura de llevarse aquí las cosas. Desgraciadamente en México de pronto las leyes traen para verse, y aquí las leyes están para respetarse. Entonces, me gustó una persona mucho más disciplinada en muchos sitios. Y mientras el Oscar le hicieron, ¿qué hay que seguir? Yo no, yo no tenía el día de tener un Oscar. Lo que me desvela es contar unas historias y que el público, no solamente latino, sino mundial, se quede contento y satisfecho con el trabajo de uno. Y hablando de su personaje, de Alejandro Ferrer, el enemigo íntimo, nos contó cuál fue el reto más grande y lo que más, la super serie. Bueno, en particular con Alejandro Ferrer fue un mucho reto, sobre todo a nivel físico, porque yo no soy alguien que me gusta aventarme mis propios sitios. Entonces, todos los retos de las peleas, del elemento de defensa personal y todo. Entonces, para que el elemento fue ese, ¿no? Pues, la historia sí, tener que usar dobles, sí creo que valió mucho la pena. Y además nos reveló lo que podemos esperar el día de hoy, en el gran final de Enemigo Íntimo. Pues, ahora sí que si quieres saber quién es el profesor, cuál es la verdadera relación entre Roxana Bolívar y Alejandro Ferrer, pierden esta noche el gran film de Enemigo Íntimo por Telemundo 10-9-0. Así que, ya lo escucharon, vamos a estar pegadísimos en la televisión, viendo este gran final, ya lo escucharon a esas preguntas que nos hemos hecho durante toda la duración de esta super serie, que es buenísima, ¿no? Bueno. La serie ha sido increíble, la verdad es que nos ha tenido pegados grandes actuaciones. Me encanta que él quiera seguir superando, seguir estudiando para seguir, y es que, al fin y al cabo, una mejor preparación en cada uno de los proyectos que hace, me parece excelente. Y sobre todo, me quedo con dos cosas que ha dicho. Una, que le ha cambiado la vida en los ángeles, y en México, como que en México las leyes están para romperlas, y en Los Ángeles para cumplirse, y también, pues, que para nada le asusta el tema del Oscar, que sí lo tiene en su mente. Que sí lo tiene, que estoy preparando para él, pero que lo que él quiere es tener personajes que lo reten, que le lleven a ser un mejor personaje de cada una de las actuaciones. Exactamente, pues ya lo escuché, me gusta, que se avientan, que se tiran, no dobles, que duela algún hueso roto, no hay problema. Entonces, que sea bueno y que la gente lo disfrute, que es lo que estamos haciendo con él. Hoy tengo ya lo sabía, que estaremos muy pegados, dígame. Mario, yo sé que vamos a estar super pegados, y que estamos a ver lo que va a pasar esta noche, pero ¿no te adelantó quién es el profesor, o si va a alguna otra temporada de Enemigo Íntimo, o algo así? Me dijo, ¿sabes qué? La gente si tiene que, si ellos quieren una segunda temporada, tienen que muy bien testar sus mensajes, pero del otro no me dijo nada, tengo que ver la tele. Ahí lo estaré escribiendo yo, porque yo soy una de las que quiere una segunda temporada. Muchos más. Ay, Dios mío, pero de todos modos, estaremos ahí muy pegaditos esta noche para ver la serie, y más adelante yo tengo, o les tenemos un avance de lo que sea, este último capítulo en la noche de hoy. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.